Una banda realmente alternativa por la música que hacen, por la mezcla de ritmos, por lo que es su literatura, es Buenos Muchachos. Otra de las bandas favoritas de Canal X que se presentaba en febrero ya, allá en La Petrolera, en este boliche que cada vez se está andando mejor, que le ha dado mucha pelota a las bandas nacionales y que está ahí enclavado en Atlántida. Nos vamos a La Petrolera, nos vamos con los Buenos Muchachos. Si sigues soñando el amanecer, pie contra la piel, y nos queda serenata y cuna para calmar tu sed, si sigues soñando el amanecer. ¿Cómo está trabajando la banda este año? Este año todavía no sabemos mucho, pero vamos a trabajar de otra manera, una manera más profesional, como nos merecemos, una manera un poco distinta, queremos grabar el segundo disco, que no sabemos como se llama. Queremos trabajar de una manera buena, o sea, buenos muchachos, de una buena manera. ¿Cómo han trabajado este verano? ¿Cómo viene la mano? Ensayo, ensayo, tranquilos y es de toque. Pero tampoco laburamos mucho porque el verano lo tomamos como cabeza de, hagamos un descanso, como lo que hicimos todos. Y este toque nos enteramos hace un mes y lo preparamos tipo hace dos o tres semanas, pero también pensamos que era, como que era un toque tipo, hagamos un ensayo en vivo muy rico y caluroso. La gente, aparte de acá, en este momento estaba tranquila, sentada, tipo, escuchando algo, que es raro verlo en un boliche, digo, por lo general, tipo, eso pasa en un teatro de repente. En un boliche de repente, digo, como que se dan otras cosas, pero acá la gente estuvo escuchando, disfrutando y nada más. Y eso estuvo bueno también. ¿Cómo viene el segundo disco? Nosotros sentimos que tenemos que sacar el segundo disco porque lo necesitamos, porque ya los temas empiezan a perder la vigencia, como nos pasó en el primero. El primero se agotó y lo van a reeditar lentamente. Y bueno, y tenés los temas y querés plasmarlos antes de que se corte eso, de que el tema ya te entre a cansar a vos mismo. Como que estamos, o sea, componiendo muchos temas rápidamente. Y bueno, o sea, con más razón, digo, tenemos que ya grabar, digo, una cantidad de temas, X, y está, y como que pasar otra etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!